Buenas tardes, bella dama, buscamos a su marido Los tres somos federales, a aprender no hemos venido La orden traemos escrita, pa' llamar lo detenido Disculpenme caballeros, les contesto la señora Mi esposo no está en la casa, se fue Hermosillo Sonora Yo les diré que lo buscan, si acaso me llama ahora Se quedan los federales, esperando la llamada No sabían que la señora, estaba bien entrenada Cuando sonó el celular, los contestos de volada Échenle como siempre a mi terror del norte Así se le hace, eso ¿En dónde está mi compadre? Preguntaba Luis Perales Andé arreglando negocios, en Sonora y Ciudad Juárez Con eso quiso decirle, que estaban los federales Dígale a usted a mi compadre, que lo espero en la frontera Al salir los federales, los espero Luis afuera Antes de subir al carro, empezó la balacera Mató a los tres federales, y se fueron del poblado Los buscan por mar y tierra, y no los han encontrado Dicen que ahora están viviendo, allá en Denver, Colorado Y no los han encontrado, a los tres federales, y se fueron del abandono Música ¡Gracias! Para cantar un corrido hay que cantarlo con ganas Para aventarse un buen trago tiene que ser de bucana Para enamorar a una hembra, que sea bonita la dama La pistola no se saca si es que no la vas a usar ¿Para qué quieres caballo si no lo vas a montar? Y nunca sueltes la lengua porque te puede pesar Cáiganse paga la troca, pongan corridos tarrones Con billetes no se acaban, caigan botellas que asobren Que me toquen más corridos, que no es del terror del norte ¡Ay no más mi raza! ¡Eso! Los corridos se combinan, nada más pa' los valientes Los que sacan su pistola y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya, no nos espanta la muerte Para muchachas bonitas en todo México entero Para los hombres valientes en Michoacán y Guerrero Para encantar los corridos hay que ser el meromero Tráiganse paga la troca, pongan corridos tarrones Con billetes no se acaban, traigan botellas que asobren Que me toquen más corridos, que no es del terror del norte Por las manos de un cobarde Eusebio perdió la vida Porque le faltó valor, lo mató con cobardía Dándole un tiro en la nuca De frente no se atrevía Así matan los cobardes Cuando a los ojos el miedo Cuando a los ojos el miedo Porque no tuvo valor De matarlo pecho a pecho Ahí quedó comprobado, que a Chevo le tenía miedo Solo tenía 18 años, no alcanzó a vivir la vida Un día que andaba tomando, se encontraron ese día Y se hicieron de palabras Y ahí la vida perdía El vato le tuvo miedo, atorarle a los putazos Y cuando se dio la vuelta, fue cuando le dio el balazo Dejando un dolor muy grande A sus padres y hermanos Esto pasó en Dalas, Texas, lo tengo muy bien presente Por culpa de una mujer, fue la causa de su muerte De esas que son de cantina Y de corazón alegre La confianza mata el hombre, eso ya está comprobado Porque al mataron a Eusebio, la tristeza recordarlo Ya nunca volvió con vida A pasearse por su rancho Su cuerpo de diosa, su cara bonita Y su mini panda tan chiquititita Sus piernas bronceadas, las miran divinas A ella se ligera cuando ella camina Me pongo nervioso desde esa cabeza En linda esperanza con esa belleza Ahí se siente el terror del norte Eso Es un monumento Lo que estoy mirando Me estoy derritiendo, ya me estoy quemando Yo quiero ser tuyo, quiero que seas mía Mi linda esperanza es mi fantasía Me pongo nervioso desde esa cabeza Y linda esperanza con esa belleza Y linda esperanza con esa belleza Bailando, bailando Así parejitos, parejitos Eso Su cuerpo de diosa, su cara bonita Y su mini panda tan chiquititita Sus piernas bronceadas, las miran divinas Con esa ligera cuando ella camina Me pongo nervioso desde esa cabeza En linda esperanza con esa belleza Me pongo nervioso desde esa cabeza En linda esperanza con esa belleza Música 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 Arriba México lindo Arriba México lindo Como te quiero yo tanto Música Música Atonditos tus estados Con orgullo yo les canto Con orgullo yo les canto Música Música Arriba mi raza brava Arriba mi raza brava Mis hermanos mexicanos Música Música En los estados unidos Vamos a echarlo en la mano Vamos a darnos la mano Música Arriba mi raza brava Música Bailando, bailando Música Eso Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Si va a unir Entonces cuando Música Vamos a bailar sabroso Este bonito guapango Este bonito guapango Música Música Ya con esta me despido Ya con esta me despido Me voy montándole a un toro Música Música Arriba mi fiesta chula Que es la única que yo adoro Es la única que yo adoro Música 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 Mamá, ¿Dónde estás? Te extraño mucho Quiero verte Salí desde el salvador A los estados unidos Salí desde el salvador A los estados unidos Música 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 Las tres fronteras Crucé, fue difícil Y sin el camino Se sufre y se llora mucho Siendo apenas solo un niño Música Un día me puse a llorar A mi madre yo extrañaba Música Me eché un retrato a la bolsa De allá lo que me quedaba Sin saber y sin dinero Me fui valiente a buscarla Música Música Cuando crucé Cuando crucé Guestemano Me ayuda un llamado Roque Música En México Es zapachula Monte un carguero Hacia el norte Por más que quería fingirlo El acento se conoce Música Lo que nunca he de olvidar A mis ocho compañeros Música Música Caminamos Sin comer Sin agua Por el desierto Bajo el calor Infernal Que no aún No fueron Muriendo Música Me encontraron Me encontraron Aun con vida Con el retrato En las manos Música Yo vengo De El Salvador A mi madre Ando buscando No saben Lo que he sufrido No saben Lo que he llorado Música Ahora ya estoy Con mi madre Y nadie Va a separarnos Música De aquí les mando Un saludo A los Centroamericanos Es difícil Realizar El sueño Más anhelado Música Música Nomás pa' que sepas Yo veo que se siente Música Estar aferrado Estar aferrado A un mal amor Música Por el me dejaste Y ahora te arrepientes Música Música El no te quería Nomás te engaño Nomás pa' que sepas Cuando no te quieres Música Sentirás lo mismo Tengo que por ti sentir Música No importa que hay flores No importa que hay llores Música Venirás buscarme Música Música Hizo mucho daño Tu madre y tu amor Música Música A ver si así aprendes Tu misma lección Música Ay no más mi raza Eso Música Te sientes dolida Y herida por dentro Música Creías que era fácil Poder olvidar Música Las cuentas de amores Siempre hay que pagarse Música Música Las haces las debes Tendrás que pagar Música No pienses si quieren Venir a buscarme Música Me hizo mucho daño Tu maldito amor Música Música Acepta el fracaso Y trágete el llanto Música A ver si así aprendes Tu misma lección Música 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 Un hombre quedo grabado Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Música Música Para poder olvidarte Casi perdí la razón Música Dijiste que me querías Música Y puse a prueba Y puse a prueba Tu amor Música Música Pero era pura mentira Música Solo me diste dolor Música Para poder olvidar Música Lo falso que fue tu amor Música Música Voy a quitarme del vicio Música Eso será lo mejor Música 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 Cada día que va pasando Cada día te extraño más Música Pero como yo soy hombre Voy a tratar de olvidar Música Dijiste que me querías Y puse a prueba Tu amor Música Pero era pura mentira Solo me diste dolor Música Música Para poder olvidar Lo falso que fue tu amor Música Voy a quitarme del vicio Eso será lo mejor Música 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 Soy un semental completo Pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie Me gana Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría La mayoría me prefiere Música Un día que estaba en un pori Una morra me miraba Me veía de arriba abajo Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores Nomás le aventé las flores Y me las lleve a la cama Música Ahí va pa' todos los garañones Eso Música Unos vatos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraba Música Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos no más lo cumplen Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo en seña Con las hembras que yo he andado Música Ignacio fue buen jinete Para montarle a los toros Música Y también pa' los caballos Los arrendaba a su modo Pero un traidor lo mató Dejando a sus hijos solos Música Música Se le partió el corazón Al ver llorar a su madre Y entre el muro vengarse De aquel maldito cobarde Música Aquel cobarde asesino Que un día matara a su padre Música Lo agarró la policía Y lo echaron a la cárcel León 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 Nunca se vengó Por Ponce Contra a su madre Música Música Un saludo pa' la familia López Música Música Así pasaron los años Así pasaron los años Él comenzaba su historia Música Allá en Mero Talacú Se aventó muy buenas montas Llevándose los aplausos Llevándose los aplausos Por sus grandiosas victorias Música Ahora vive allá en Indiana Con sus hijos y su esposa Música En la ciudad de Goyen Ahora su vida ya es otra Tomando pura modelo Contado en su buena troca Música Con Elida y con Raquel Siempre se apoyan al cien Música Y como hermanas que son Leone las trata muy bien Y no olvidan a su tierra Lugar que los vio nacer Música Soy un semental completo Pa' complacer a las damas La dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie me gana Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música Un día que estaba en un pori Una morra Una morra me miraba Me veía de arriba abajo Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores Y me la lleve a la cama Música Los presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraba Música Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos no más lo cumplen Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo en señas Con las hembras Que yo he andado Música Se ha convertido en asesino Porque no había otra salida Música Porque unos hombres cobardes Le iban a quitar la vida Y tuvo que disparar Para defender su vida Música Una noche de un domingo Pedro en su casa Pedro en su casa cenaba Música En eso llega un amigo Que a una fiesta lo invitaba Lo que nunca imaginó Que algo malo ya planeaba Música Cuando llegaron al baile Unos hombres Unos hombres lo rodearon Música Montados en sus caballos Gritaban muy enojados Que lo iban a asesinar Que todo estaba planeado Música Música Aquellos hombres cobardes Nunca se lo imaginaban Música Música Que Pedro traía pistola Por si se necesitaba Con valor y decisión Tuvo que ganar su escuadra Música Él lo mató por matar Porque fue defensa propia Música Aunque tuvo que dejar Aunque tuvo que dejar A sus hijos y a su esposa Ahora se encuentra muy lejos Con una pena muy honta Música Esas historias hay muchas En mi tierra mexicana Música Música De hombres que son muy valientes Y se mueren en la raya Pero al hombre más humilde Si alguien lo busca Pues lo haya Música Música México lindo y querido Una de muchas tragedias Música Música Con tristeza y con dolor Voy a cantar una de ellas Paula y Marielas Muy lindas Y harán hermanas gemelas Música Música Y han sido muy compartibles Desde que eran muy niñas Música Eran iguales en todo Y todos se compartían Y todos se compartían Pero no se imaginaban Que el destino Les tenía Música María se enamoró De doroteos De doroteos Villanuevas Y al poco de conocerse Llegaron hasta la iglesia Pero Ya le coqueteaba Paula Su hermana gemela Música 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 María ya sospechaba María ya sospechaba Que los dos algo traían Música Una tarde lo siguió Con probolos Que también Se amaban Panar Y está suelta En su Cabaña Escondida Música Mirando Como se amaban Tarditos En su Pasión Música Música En todo Nos compartimos Pero Nunca En el Amor Se van A seguir Amando En el Infierno Los dos Música Cegada Ya por Los celos Venció Fuego En la cabaña Aquella ardiente Pasión Se confundía Con las llamas El fuego Los consumió Solo Cenizas Quedaban Música Música En el Río del Carrizal En donde el Prieto Ha nacido Ha nacido Música A los Veinte años De Adán Se fue Para Estados Unidos En busca De un buen futuro Que cambiara Su destino Música Se despidió De su esposa De su esposa Y de su madre Querida Música También le dijo A su padre Ay te encargo Mi familia Me voy Pero pronto Vuelvo A esta Tierra Tan querida Música Cuando llego A Dallas Texas Trabajo De cornicero Música Como era un buen ayudante Le pagaron Un buen sueldo Ahora es su propio patrón Gracias A su gran talento Música Un saludo Para mi copa el Prieto Y su hijo David Arriba el Carrizal Eso Música Gracias le da Dios eterno Por verle dado la vida Música Música También a su hijo David Eso jamás se le olvida Que siempre le da el apoyo Para salir a la orilla Música El Prieto extraña a sus hijas Día con día las recuerda Música Pero trae un sentimiento Por la muerte de Gabriela Porque ella murió muy joven Y él no pudo ir a verla Música Apolinar es un hombre Iban que re su apellido Música El de corazón humilde Amigo de los amigos Y por eso Juan Aguña Ahí le canto su corrido Música 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 Buenas tardes Vaya dama Buscamos a su marido Música 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 Los tres somos federales Aprender no hemos venido La orden traemos la escrita Pa' llamar lo detenido Música Música Disculpenme Disculpenme Caballeros Les contesto La señora Música Mi esposo no esta en la casa Se fue hermosillo sonora Yo les diré que lo buscan Si acaso me llama ahora Música Se quedan los federales Esperando la llamada Música No saben que la señora Estaba bien entrenada Cuando sonó el celular Los contestos Los contestos De volar Música Echenle como siempre Mi terror del norte Música Si se le hace Eso Música Música En donde esta mi compadre Preguntaba Luis Perales Música Ande arreglando negocios En Sonora y Ciudad Juárez Con eso quiso decirle Que estaban los federales Música Música Dígale a usted a mi compadre Que lo espero en la frontera Música Al salir los federales Los espero Luis afuera Antes de subir al carro Empezó La balacera Música Música Mató a los tres federales Y se fueron del poblado Música Música Los buscan por mar y tierra Y no los han encontrado Dicen que ahora están viviendo Allá en Denver, Colorado Música 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 Para cantar un corrido Hay que cantarlo con ganas Música Música Para levantarse un buen trago Tiene que ser de bucana A enamorar a una hembra Que sea bonita la dama Música Música La pistola no se saca Si es que no la vas a usar Música Música Para que quieres caballo Si no lo vas a montar Y nunca sueltes la lengua Porque te puede pesar Música 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 Los corridos se congonen Nada más pa' los valientes Música Música Los que sacan su pistola Y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya No los espanta la muerte Música Música Para muchachas bonitas En todo México entero Música 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 Para los hombres valientes En Michoacán y Guerrero Para cantar los corridos Hay que ser el mero mero Música 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 Por las manos de un cobarde Eusebio perdió la vida Música Música Porque le falto valor Lo mato con cobardía Dándole un tiro en la nuca Música Música De frente no se atrevía Música 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 Así matan los cobardes Cuando los sacos el miedo Música 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 Porque no tuvo valor De matarlo pecho a pecho Ahí quedó comprobado Música 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 Solo tenía dieciocho años No alcanzó a vivir la vida Música 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 Se encontraron ese día Y se hicieron de palabras Música 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 El vato le tuvo miedo Atorarle a los putazos Música Música Y cuando se dio la vuelta Fue cuando le dio el balazo Dejando un dolor muy grande Música Música A sus padres y hermanos Música 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 Por culpa de una mujer Fue la causa de su muerte De esas que son de cantina Música 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 Y de corazón alegre Música 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 La confianza mata el hombre Eso ya está comprobado Música 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 La tristeza recordarlo Ya nunca volvió con vida Música 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 A pasearse por su rancho Música 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 Su cuerpo de diosa, su cara bonita Y su mini panda tan chiquitita Sus piernas bronceadas, las miran divinas Música 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 Es un monumento, lo que estoy mirando Me estoy derritiendo, ya me estoy quemando Yo quiero ser tuyo, quiero que seas mía Mi linda esmeranda es mi fantasía Me pongo nervioso, de pieza cabeza Mi linda esmeranda con esa belleza Me pongo nervioso, de pieza cabeza Mi linda esmeranda con esa belleza Música Bailando, bailando Música Así parejitos, parejitos Música Música Su cuerpo de diosa, su cara bonita Y su mini panda tan chiquitita Sus piernas bronceadas, las miran divinas Con ese ligero, cuando ella camina Me pongo nervioso, de pieza cabeza Mi linda esmeranda con esa belleza Me pongo nervioso, de pieza cabeza Mi linda esmeranda con esa belleza Música 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 Arriba México lindo, arriba México lindo, como te quiero yo tanto Música 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 Arriba mi raza brava, arriba mi raza brava, mis hermanos mexicanos En los Estados Unidos vamos a echarlo en la mano, vamos a darlo en la mano Vamos a gozar la vida, vamos a gozar la vida, si no ahorita entonces ¿cuándo? Vamos a bailar sabroso, este bonito guapango, este bonito guapango Ya con esta me despido, ya con esta me despido, me voy montándole a un toro Arriba mi fiesta chula, que es la única que yo adoro, es la única que yo adoro Mamá, ¿dónde estás? Te extraño mucho Quiero verte Salí desde El Salvador, a los Estados Unidos Salí desde El Salvador, a los Estados Unidos Las tres fronteras crucé, fue difícil el camino, se sufre y se llora mucho Siendo apenas solo un niño Un día me puse a llorar, a mi madre yo extrañaba Me eché un retrato a la bolsa de allá, lo que me quedaba Sin saber y sin dinero, me fui valiente a buscarla Cuando crucé, cuando crucé a este mar, me ayudó a un llamado roque En México, en México, en México, en México, monté un carguero Hacia el norte, por más que quería fingirlo, el acento se conoce Lo que nunca he de olvidar, a mis ocho compañeros Caminamos sin comer, sin agua por el desierto Bajo el calor infernal, bajo el calor infernal Y aún no fueron muriendo Me encontraron aún con vida, con el retrato en las manos Yo vengo de El Salvador, a mi madre ando buscando No saben lo que he sufrido, no saben lo que he llorado Ahora ya estoy con mi madre, y nadie va a separarnos De aquí les mando un saludo a los centroamericanos Es difícil realizar el sueño más anhelado No más pa' que sepas, yo veo que se siente Estar a un perrado, a un mal amor Por él me dejaste, y ahora te arrepientes Yo te quería, no más te engaño No más pa' que sepas, cuando no te quieres Sentirás lo mismo, que por ti sentir No importa que hay flores, no importa que hay llores Los precios amargos tendrás que sentir No pienses, si quieren venir a buscarme Me hizo mucho daño, tu mal y tu amor Acepta el fracaso y trágate el llanto A ver si así aprendes tu misma lección Te sientes dolida y herida por dentro Creías que era fácil poder olvidar Las cuentas de amores siempre hay que pagarse No pienses, si quieren venir a buscarme No pienses, si quieren venir a buscarme Me hizo mucho daño, tu mal y tu amor Me hizo mucho daño, tu mal y tu amor Acepta el fracaso y trágate el llanto A ver si así aprendes tu misma lección No pienses, no pienses lo mismo Y llegaron los elegantes de querer Y que suelte la bota Y así se baila con los elegantes de Jerez Y así se baila con los elegantes de Jerez Y así se baila con los elegantes de Jerez Y así se baila con los elegantes de Jerez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!